Explota bomba de la Segunda Guerra Mundial en Japón El aeropuerto de Miyazaki, en el suroeste de Japón, fue cerrado después de que una bomba lanzada durante la Segunda Guerra Mundial para detener ataques kamikaze explotara cerca de su pista, causando casi 90 cancelaciones de vuelos. Según autoridades, no se reportaron heridos y ninguna aeronave estaba cerca cuando estalló la bomba. Sin embargo, la explosión provocó un cráter de 23 pies de ancho y 3.2 pies de profundidad en el medio de la calle de rodaje junto a la pista. Una investigación de las fuerzas de autodefensa y la policía confirmó que la explosión se debía a una bomba estadounidense de 500 libras. Las autoridades están determinando qué provocó la detonación. Recuerda suscribirte para estar al tanto de las últimas noticias.